¿Qué pasa con Barbie? Así que nada, muy feliz acá disfrutando. Pasó el tiempo volando, pero al final llegó el día. En función de las edades que tienen uno y otro, ¿ustedes nunca pusieron algún resquemor en que son muy jóvenes para contraer enlace, para apostar a un futuro? Como a lo mejor hoy en esta sociedad... Se cortó, Luis, no te escuché nada. Se cortó todo. Creo que quiso consultar, porque también se ha cortado, si creían que tal vez esto podía llegar a este puerto, digamos, a este enlace, a proyectar a futuro. No, la verdad es que yo no sabía que Barbie era pro casamiento, me enteré hace poco y obviamente comparto la decisión de ella. Viste que ahora por ahí la juventud no decide casarse, pero me encantó. Sí, creo que claramente es un gesto de amor indiscutido. Fue un gesto de amor increíble.